¿Qué es Jesús cura a un ciego en Bethsaida? Yo empiezo a ver algo, pero no es nítido, no lo veo bien. Jesús impone las manos de nuevo, reza sobre Él y ahí sí Él se curó. Este texto es bello porque nos indica que en la curación, en la sanación, algunas veces se da de modo inmediato. En otras veces es un modo procesual, es gradual la sanación. De hecho, Dios actúa en los dos modos en nuestras vidas. Tantas veces nosotros queremos solo el modo inmediato, pero sin embargo yo creo que muchas más veces el Señor hace la sanación en el modo de proceso. Una conversión, por ejemplo, un cambio de vida, por lo general no se da en modo inmediato. Así y ya está, sino que se necesita un proceso. Un proceso de ir rompiendo las cadenas que nos atan al pecado, que nos atan a los malos costumbres, e ir llenando, e ir creando nuevas costumbres, santas, buenas, honestas. Es importante que empecemos este proceso, mi hermano, mi hermana, que permitamos que el Señor ore sobre nosotros y que esto vaya debilitando el mal en nuestra vida y reforzando el bien. Y ore una vez más y siempre más. Participar asiduamente de la Eucaristía, rezar con la palabra de Dios, meditar en su palabra, tener una oración que le es continua y asidua, ciertamente va realizando con nosotros este proceso, el proceso de la conversión, que nunca debe terminar. Este hombre es una señal bella de este proceso en su vida y quizás también en nuestra vida. Dejemos que hoy el Señor nos imponga las manos. Algo de nuestra ceguera ya será curado. Acerquémonos a Él mañana, dejemos que nuevamente nos imponga las manos. Y algo más será curado. Acerquémonos cada día a la Eucaristía, a la palabra y en todos los momentos. El Señor nos transformará de a poquito nuestra vida. El Señor te bendiga y te guarde. Muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Vuelva su mirada cariñosa y te dé la salud y la paz. El Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.